Muy buenos días, me presento, soy la licenciada María Teresa Aris Méndez Murillo, soy la encargada de la Delegación Baja California de PRODECON y esta mañana estaré con ustedes platicándoles acerca de algunas de las obligaciones en materia de seguridad social que son más relevantes. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, dar protección de medios de subsistencia y dar la prestación de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores. También tiene como objetivo dar una pensión para que en caso de previo cumplimiento de los requisitos legales ésta sea garantizada por el Estado. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas que vienen siendo el IMSS y el Infonavit. El IMSS tiene como misión lograr el otorgamiento a los trabajadores mexicanos y sus familias de una protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. La protección de esta seguridad social se extiende no solo a la salud, sino también a otros medios de subsistencia de los trabajadores cuando la enfermedad les impide, ya sea de forma temporal o permanente, que continúen ejerciendo su actividad de forma productiva. El Infonavit, por su parte, tiene por objeto operar un sistema de financiamiento que permite a los trabajadores obtener un crédito barato para la adquisición de una vivienda o bien para la remodelación de ésta. La seguridad social también tiene como propósito, en el caso del IMSS, que cuenta cinco ramos de aseguramiento en el régimen obligatorio. Y este régimen obligatorio tiene las cinco ramas de aseguramiento que proviene del financiamiento precisamente de las cuotas obreo patronales y del Estado. Estos son las enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, se sentía en edad avanzada, vejez, guarderías y prestaciones sociales. Así tenemos que en sí la seguridad social no es solo curar al trabajador cuando está enfermo, sino tiene una serie de gamas a través de estas ramas de aseguramiento en cómo se ve cumplida la misión de estos institutos. Y en el caso de PRODECON, pues, nace la competencia de PRODECON porque, pues, estas cuotas obreo patronales, así como las aportaciones del Infonavit, son contribuciones de carácter fiscal federal. Y ahí es donde entra la labor de PRODECON para, pues, asesorar, defender y proteger a los contribuyentes que, pues, tienen la obligación de pagar estas cuotas. Esta obligación nace a partir de la relación laboral. Es cuando entonces el trabajador se hace acreedora a todas esas numerosas prestaciones de seguridad social que son financiadas, como decía, con las contribuciones hechas, tanto por el patrón y por los trabajadores, y que comprenden todas estas ramas de aseguramiento que, como les decía, va más allá de, pues, prever un servicio de salud, como a veces se piensa, ¿no?, que se piensa en el IMSS como que únicamente, pues, da un servicio de salud a los trabajadores. Las principales obligaciones de los patrones en el IMSS, pues, es registrarse e inscribir a sus trabajadores, así como comunicar las altas y las bajas. También hay que comunicar al Instituto las modificaciones salariales. Y en sí, pues, cualquier otro dato que se vea afectado en el registro patronal. Esto tiene que ser dentro de los plazos no mayores a cinco días hábiles. Cualquier otro dato que afecte al registro patronal, pues, pudiera ser alguna fusión, pudiera ser la sustitución patronal, pudiera ser el cambio de la actividad. Todo ese tipo de cuestiones que, cuando el patrón se registra, va a modificar su registro patronal, las tiene que avisar al Instituto. Es muy importante que se cumpla con esta obligación, porque, como veremos más adelante, después puede traer consigo, pues, que corran a cargo del patrón algunas diferencias a su cargo. También otra de las obligaciones, pues, es llevar los registros, tales como la nómina, las listas de raya, en donde se debe asentar invariablemente el número de los días trabajadores, los salarios percibidos por los trabajadores, y además de otros datos que, pues, exija la ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante cinco años siguientes al de la fecha. El de llevar el registro y, sobre todo, todas las prestaciones que implican la nómina y los pagos de los trabajadores, es muy importante que todo esto esté debidamente documentado, porque lo que viene siendo la seguridad social, la base grabable de la seguridad social, pues, es la nómina del patrón. Es lo que yo le pago a los trabajadores, esa es la base grabable para el pago de las cuotas y las aportaciones en el caso del INCONAVIT. Obviamente, si el instituto, pues, ejerce las facultades de comprobación, pues, va a pedirle al patrón que le entregue, pues, todos estos registros para poder determinar la cuantía de las contribuciones y poder verificar que efectivamente estén bien realizadas, conforme a lo que efectivamente está el trabajador percibiendo como salario. Otra de las obligaciones, pues, que viene siendo es determinar las cuotas o veo patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. Los patrones que tienen arriba de cinco empleados, pueden ellos, tienen que autodeterminarse a través del SUA, los que tienen cinco empleados o menos, lo pueden hacer pagando las determinaciones mensuales, las propuestas de cédulas que le envía el instituto, el IMSS y el INCONAVIT. Lo que viene siendo las cuotas o veo patronales se van pagando por periodos, es cada mes, ¿no? En el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, este se paga junto con el INCONAVIT por bimestres. Otra obligación es, pues, proporcionar al IMSS todos los elementos necesarios para que este, pues, precise la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a cargo que establece la ley del seguro social y sus reglamentos, pues, estaba muy ligada con la otra que comentábamos, que era, pues, llevar los registros como la nómina y, pues, en sí, la lista de raya y todo lo concerniente a los días trabajados por los empleados, ¿no? Porque, pues, como decíamos, esto le va a permitir al instituto, pues, establecer la naturaleza y la cuantía de las obligaciones a su cargo, del patrón. Otra obligación, pues, viene siendo el permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto. Estas, pues, bueno, se van a sujetar algunas a lo que viene siendo la ley del seguro social y el código fiscal de la federación y los reglamentos. Pues, recordemos que como las contribuciones de seguridad social, al ser contribuciones, pues, existe en el código fiscal que, pues, si lo que la ley del seguro social y sus reglamentos no provea, se tiene que aplicar. O sea, por ejemplo, se tiene que aplicar el código fiscal. Todo lo concerniente a las visitas domiciliarias se van conforme a código, porque las contribuciones, pues, las contribuciones de seguridad social, pues, son contribuciones federales. Y ahí se tiene que ir, seguir todo el procedimiento que establece el código, tanto para la revisión de gabinete y las visitas domiciliarias. En el caso de los patrones que se dedican de forma ya sea permanente o esporádica a la actividad de la construcción, tienen la obligación de expedir y entregar a cada trabajador una constancia escrita del número de los días trabajadores y del salario percibido, semanal o quincenal, conforme a los periodos de pago. Digo, esto se logra, ¿no?, a través de los recibos de los CFDIs, de nómina que se les expiden. Y es muy importante que los patrones de la construcción tengan documentada lo que viene siendo el pago de los salarios y que lleven la nómina y sus listas de raya, porque a la hora de verificar el cumplimiento de obligaciones, pues, aquí, como veremos más adelante, pues, el Instituto puede, de manera presuntiva, determinar las omisiones. Otra de las obligaciones principales, pues, es cumplir con todas aquellas obligaciones que a su vez impone, pues, lo que está relacionado con el seguro vertido 60 en la avanzada de vejez, cumplir con todas las demás disposiciones del reglamento del IMSS, y, pues, expedir y entregar a los trabajadores eventuales de la ciudad del campo la constancia y los días laborales de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos, comunicar por escrito al IMSS del estallamiento de huelga dentro de los ocho días hábiles siguientes, así como de su terminación, dictaminar el cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS por contador público autorizado, esto es cuando se cuenta con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En el caso de las altas y bajas de empleados, como veníamos diciendo, pues, bueno, la obligación nace con la relación laboral en cuanto una persona, pues, contrata empleados, tiene la obligación de registrarse como patronal del instituto y, pues, registrar a los empleados que tenga contratado, ¿no? La relación laboral, pues, es la que nace de la existencia de una subordinación. Los patrones tienen que inscribir a sus trabajadores, pueden inscribir a sus trabajadores un día antes del inicio de la relación laboral. En este caso, el reconocimiento de los derechos o las semanas para determinar el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie comenzarán a correr a partir de la fecha en que inició la relación laboral y se señala en el aviso. Esta es una manera preventiva en la que los patrones que no quieren correr con algún riesgo de algún capital constitutivo, pues, pueden hacer la inscripción previo a que, pues, inicie la relación laboral con el empleado, ¿no? Esto pasa porque, bueno, por ley y tenemos la obligación los patrones de comunicar las altas, así también las bajas, dentro de los cinco días a que, pues, se dio el supuesto respectivo. El supuesto respectivo es que haya iniciado la relación laboral con determinada persona. ¿Qué pasa aquí si yo tengo un empleado y empiezo a trabajar y no lo he registrado porque estoy dentro de los cinco días? Aquí el único riesgo que se corre, pues, es un capital constitutivo, porque si la persona tiene un accidente y yo no lo he registrado, aún estando dentro de los cinco días, entonces, pues, el instituto me fincará un capital constitutivo porque, pues, la ley y el reglamento establecen claramente que no será un excluyente para la responsabilidad del patrón si se tiene un trabajador que no se ha registrado y se está dentro de esos cinco días. Por eso es que les comentaba que, bueno, pues, existe esa posibilidad inclusive para aquellos patrones que no quieran correr ese riesgo de iniciar el registro un día hábil anterior al inicio de la relación laboral. En caso de que el aviso se presente de forma extemporánea, el aviso, por ejemplo, de la baja, si tú lo presentas de manera extemporánea, la baja va a surtir efectos hasta la fecha en que haya sido presentado. O sea, tú tienes cinco días para presentarlo después de que la baja, pues, haya ocurrido, pero tu obligación para el pago de cuotas es hasta que se presente ese aviso. Esto es muy importante tenerlo en mente porque a veces pasa que los patrones, pues, pueden cerrar el negocio y si no presentan los avisos de baja de los empleados, se tiene la obligación de cubrirlos hasta que no presente el aviso. Y aquí, pues, sí se generan diferencias, bueno, se generan omisiones en el pago de las cuotas, ¿no? El patrón piensa, no, pues, ya no es mi empleado, entonces ya no estoy obligado a pagar, pero mientras no se dé el aviso, subsiste la obligación de cubrir el pago de cuotas. Hay un artículo por ahí que, pues, sí prevé el supuesto de que lo que viene diciendo el artículo 37 de la ley dice que si demuestra el patrón que se dio de alta con otro, sí procederá entonces la devolución, pero vaya, la obligación del pago de cuotas subsistirá, ¿no? Al final de cuentas, eso sí, no, esa obligación no te la quitas, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, el pago de cuotas para los patrones que tienen más de cinco trabajadores se hace a través del programa del SUA. Y, bueno, pues, también podrá realizarse el pago en las unidades administrativas del instituto. Si tienes menos de cinco trabajadores, como decíamos, pues, puedes optar por pagando la propuesta de cédula que manda el INSS. Las bases de cotización para el pago de las cuotas obrero patronales, pues, se van conforme al salario de base de cotización. Las bases para las contribuciones del Seguro Social viene siendo este, el salario de base de cotización, el cual se integra con todos los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, perdón, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestación en especie, y cualquier otra cantidad de prestación que se le entregue al trabajo por sus servicios. En general, todo lo que le entregan al trabajador, el patrón, todo eso va a integrar el salario base de cotización para efectos del pago de las cuotas obrero patronales. Pero la ley prevé ciertas excepciones de integración al salario base de cotización. Aquí les menciono yo algunas de las más relevantes o de las más comunes. Por ejemplo, vienen siendo los instrumentos de trabajo tales como las herramientas, vestido y otros similares, por ejemplo, los uniformes, los instrumentos de trabajo que se le entreguen al trabajador y todo ese tipo de herramientas que son necesarias para que puedan llevar a cabo su trabajo, las computadoras, y ahí depende, claro, de la actividad de cada patrón. Los fondos de ahorro, dice la ley, bueno, pues siempre y cuando se entreguen de forma, se entreguen por una parte el patrón, una parte el trabajador, ambas partes o porcentajes sean iguales y que el trabajador no pueda disponer de ese fondo de ahorro en más de dos ocasiones. De lo contrario, entonces, sí integrará las bases de cotización. Aquí es muy importante que estas prestaciones estén documentadas, pues normalmente se hacen a través de los planes de previsión social o a veces inclusive hasta en los contratos se les dice a los trabajadores qué prestaciones van a percibir y es muy importante tenerlos documentados. Otro de los conceptos que no integran, pues bien siendo el reparto de utilidades, alimentos de habitación que sean otorgados al trabajador cuando este aporte mínimo el 20% del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. O sea, la alimentación y habitación tiene que ser onerosa. El trabajador tiene que pagar una cierta parte para que pueda excluirse el salario de base de cotización. aquí tenemos muy común por ejemplo la prestación esa que muchas empresas a veces sobre todo en fábricas le dan a sus empleados como son pues a veces les dan el desayuno o les dan una comida ya dependiendo ahí también de cuántos turnos maneje la fábrica. Esta prestación es muy común, ¿no? o quizá también donde la actividad o el establecimiento pues maneje alimentos, ¿no? A veces cuando pasa que trabajan en cafeterías o en restaurantes pues muchas veces ahí les proveen esta alimentación y entonces esto podrá ser excluyente siempre y cuando se esté dentro de ese porcentaje, ¿no? Que sea oneroso. Las despensas en especie o en dinero pues siempre y cuando su importe no rebase del 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal los bonos de asistencia y puntualidad esto siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base cotización del empleado. Este concepto es muy lo que vienen siendo los bonos de puntualidad y asistencia son muy comunes en casi en pues en en muchas de las de los patrones ¿no? que le dan este tipo de prestación a sus trabajadores y es importante también que efectivamente pues como como lo decíamos no se tenga documentada que se está dando ¿no? y cuáles son las bases para los bonos o sea que el trabajador pueda obtener ese bono de asistencia y puntualidad y pues que efectivamente se esté llevando acorde porque normalmente el instituto cuando te va cuando te revisa va y verifica que efectivamente se esté dando el bono de asistencia y puntualidad pues como tal ¿no? o sea que no sea algo que sea como parte del salario a veces revisan que efectivamente pues los trabajadores si tengan la asistencia y puntualidad porque pues si se han dado casos en que encuentran que se les da a los trabajadores sin que pues se tenga la una buena puntualidad ¿no? como ellos revisan las nóminas y revisan todo lo que trabaja las horas que trabajaron los empleados entonces a veces se han precatado que pues se otorga el bono sin que realmente el trabajador pues haya cumplido con estos requisitos de asistencia y puntualidad entonces ahí pudiéramos tener un problema ¿no? en una revisión el pago del tiempo extraordinario pues la ley señala que dentro de los márgenes señalados en la ley feal de trabajo al no ser que dicho servicio sea prestado pactado de forma permanente aquí es importante mencionar también que para todos estos conceptos que son excluyentes del salario base de cotización el instituto tiene muchos acuerdos del consejo tiene emitidos acuerdos ¿sí? en donde pues emite sus criterios respecto a la integración o la exclusión de estos conceptos del salario base de cotización por ejemplo en el tiempo extraordinario pues existe un acuerdo del consejo técnico que señala que pues es la regla del 3x3 ¿no? que es siempre y cuando el tiempo extraordinario no exceda de 3 horas diarias 3 veces por semana si se excluirá del salario base de cotización en el seguro en el seguro ríos de trabajo es otra rama de aseguramiento que es la que le permite a los trabajadores que pues este si tienen algún accidente de trabajo puedan ellos incapacitarse ya sea de manera pues parcial o hasta inclusive pues a veces permanente para este ellos pues llevar a cabo su actividad productiva ¿no? el seguro de trabajo es una es un es la rama que únicamente conlleva una cuota patronal es decir el costo de esta rama de aseguramiento la cubre exclusivamente el patrón ¿no? dentro del margen de las contribuciones de seguridad social y bueno pues todos los patrones están obligados a inscribir en el seguro de trabajo ante el IMSS esto lo hacen a la hora en que se registran este inicialmente dependiendo de la actividad que van a tener hay un catálogo que se prevé en el reglamento que dice una serie de actividades y esas actividades están catalogadas pues dependiendo de que si es una es una actividad muy riesgosa o menos riesgosa y es cada actividad cada actividad que está catalogada pues le corresponde una clase hay unas que la clase 1 la clase 2 pues normalmente son actividades administrativas en las que los trabajadores no están expuestos a un alto riesgo por el desempeño de su trabajo la clase 3 pues pudiéramos decir que son actividades ahí medianitas y ya la clase 4 y 5 pues son es la que le corresponde normalmente actividades en las que los trabajadores están sometidos a un alto riesgo estos riesgos es pues de enfermedad y de accidentes normalmente pues depende también del manejo de los productos o sea del manejo de maquinaria para el proceso productivo o también del tipo de producto que se va a este pues a fabricar ¿no? en el caso de las de las fábricas o también a veces si la actividad va a implicar que se tenga transporte para mercancías o sea el que tengan entrega por ejemplo de un no es lo mismo la clase en la que está una persona que hace un restaurante cuando ese restaurante pues tiene entregas a domicilio por visitar un ejemplo ¿no? eso ya le sube la clase ¿no? este catálogo se encuentra en el reglamento y cuando se inscriben por primera vez los patrones o cuando van a cambiar de actividad o van a incorporar nuevas actividades tienen que ir a este tienen que avisar al instituto y pues consultar este catálogo para ver si su clase va a modificarse porque bueno si van a cambiar de actividades o incorporar nuevas pues probablemente pues se vea modificado el riesgo al que están expuestos los trabajadores es muy importante cumplir con este requisito porque a veces pues cuando los patrones no cambian su actividad del instituto pues dentro de las facultades de comprobación que tiene pues puede modificar la clase de los patrones porque pues se percata que ya se está llevando a cabo otra actividad ¿no? entonces sí es importante estar muy actualizado en esto porque pues eso es lo que da la base para el pago de cuotas del seguro de trabajo el seguro de trabajo pues también tenemos lo que es la prima la prima cubría el seguro de trabajo esa la determinan todos los patrones hasta el último día de febrero o sea por ejemplo el año que entra el último día de febrero los patrones tienen que declarar ante el instituto los riesgos de trabajo que tuvieron durante el ejercicio 2023 y el instituto puede a su vez en caso de que pues el patrono comita relacionar algún riesgo de trabajo puede modificar esa prima porque pues aquí se va a una fórmula que se tiene en donde se consideran cuántos trabajadores se tuvo se considera la clase y se considera cuántos riesgos de trabajo tuviste obviamente si tuviste un buen comportamiento de tu siniestralidad pues aquí lo que implica es que va a bajar un punto la prima media cuando los patrones se inscriben por primera vez en este seguro pagan conforme a la prima media de la clase que les corresponda entonces con las determinaciones anual de la prima van bajando o subiendo según el comportamiento de su siniestralidad en el caso de que tengan un buen comportamiento van a bajar hasta un punto no pueden bajar más y en el caso de que tengan algún no sé algún accidente pues grave en donde quizá pues hubo hasta una persona fallecida o algo por el estilo pues tendrán que subir hasta un punto no podrán subir más del punto en el caso de los patrones de la construcción pues es importante aquí mencionar que pues si una persona aunque sea de forma esporádica se dedica a esto y pues tiene trabajadores ya sea por obra a tiempo determinado pues tiene que cumplir con ciertas obligaciones también con el instituto o sea se tiene que registrar en el INSS como patrón de la construcción y autoclasificar para efectos del seguro de trabajo la construcción pues por ejemplo si es una actividad que se considera riesgosa y pues normalmente pues está la catalogada con la con la clase 5 la de mayor peligrosidad eso pues como les decía se hace conforme a lo que viene siendo lo establecido en el catálogo que está establecido en el reglamento los patrones de la construcción tienen que llevar registros de su obra tales como nómina listas de raya tarjetas de control de pagos tarjetas individuales de sus percepciones recibos o cualquier otro medio de control y los cuales deberán conservar por 5 años esto es muy importante porque el INSS fiscaliza a los patrones de la construcción de una manera un poquito distinto como lo hace con cualquier patrón o sea por lo que hace a las obras por lo que hace a las obras es importante que se lleven a cabo los registros sobre todo para determinar la cuantía de las obligaciones lo que vienen siendo el salario la nómina los días trabajados cuántos empleados esto tiene que quedar muy bien precisado porque si el instituto no tiene forma de cómo saber cuántos empleados tenías cuántos les pagabas cuántos días fueron si se ausentaron todo ese tipo de cuestiones entonces lo que hace es que de manera presuntiva se determina las contribuciones pues sí presentar al INSS los avisos de inscripción baja modificación de salario igual o sea los patrones de la construcción tienen que cumplir con todas las obligaciones que se establecen en la ley y el reglamento pero además en el reglamento que está exclusivamente para ellos que es para los patrones de la construcción todo eso hay que presentarlos dentro de los cinco días hábiles siguientes a que sucedió el hecho ahora es muy importante porque en la construcción es muy común que se tengan pues está el dueño de la obra están sus contratistas los subcontratistas y es importante que se tengan los contratos en donde se documente todos los trabajos porque al final de cuentas aquí el que va a ser responsable por todo lo que vienen siendo las obligaciones de seguridad social es el dueño de la obra entonces es importante contar con todos esos contratos en donde se acuerda qué tipo de obra o qué parte de la obra qué trabajo va a llevar a cabo el contratista o el subcontratista entonces es importante que en la cláusula que se establezcan eso que es exactamente lo que va a llevar y que pues él lo llevará con sus elementos con los trabajadores que él contratará para que pueda así deslindarse la responsabilidad aunque pues por todo el incumplimiento que tengan los subcontratistas y los contratistas al final de cuentas el responsable va a ser el dueño de la obra es quien va a responder de todas las omisiones entonces también es importante pues estar vigilando el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los contratistas y subcontratistas por parte del dueño de la obra otra de las obligaciones pues viene siendo presentar al IMSS una relación mensual de los trabajadores que intervinieron en las obras el cual deberá contener pues el nombre del patrón registro patronal registro de obra nombre completo del trabajador su número de seguridad social y los días trabajados por mes en el inmestre que está reportando esto pues deberá presentarse durante los primeros cinco días posteriores al inicio de la obra de que se trate así como messtralmente por cada una de las obras que estén ejecutando digo normalmente hay patrones que no solamente tienen una tienen varias obras a la vez y por cada obra deberán de pues hacer un registro también pues tendrán que informar al IMSS de todas las incidencias de obra de construcción que pues que les aplique ya sea la suspensión reanudación y cancelación esto pues dentro de los cinco días hábiles a la fecha de la incidencia pues a veces puede pasar que el patrón pues tiene que suspender la obra por algún motivo entonces pues deberá de reanudar o también pues hasta ahí a veces este se puede llegar a una cancelación que tengan que detenerse los trabajos y pues tiene que avisarse el instituto o sea siempre tenemos que estar avisando al instituto pues igual cuando se termine la obra es muy importante que pues se dé el aviso y pues a otra otra y para eso tenemos cinco días hábiles posteriores a la fecha de la conclusión para que el instituto sepa que ya se concluyeron con esos trabajos otra de las otra de las este cuestiones aquí pues es que el patrón pues deberá determinar y enterar el importe de las cuotas patronales presentando pues la cédula de determinación de las cuotas ¿no? como se va conforme a la ley pues este hacerlo a través del SUA en el caso de construcción de viviendas familiares ampliaciones y remodelaciones de cualquier tipo de obra este pues únicamente deberás entregar la licencia o permiso de construcción planos arquitectónicos y o croquis de la obra así como pues de proceder el presupuesto de la misma en el caso de cuando una persona física va a realizar alguna remodelación de su casa habitación hay un excluyente de registro pero siempre cuando tú con el o sea tú o tu familia vayan a participar en en hacer esas mejoras ¿no? o sea no si tú tienes trabajadores pues aunque digas yo no me dedico a la construcción pero si vas a contratar a una persona externa para que venga a hacer ese trabajo pues si lo tendrías que tener registrado en el IMSS a menos de que tú vayas a hacer esa ese trabajo ya sea con tus familiares pues si pudieras estar excluido ¿no? de lo contrario pues si tienes un empleado insisto pues tienes que registrar la obra en el caso de que pues se incumple con con este con las obligaciones de INSS para los patrones de la construcción pues está el artículo 18 del reglamento del seguro social obligatorio para los patrones de la construcción por obra o tiempo determinado el INSS te notificará para que dentro de cinco días hábiles siguientes a que su defecto de la notificación le proporciones todos los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores sus nombres días trabajados los salarios y en sí todos aquellos elementos que permitan persistar la existencia naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas o sea aquí el reglamento te dice que en cuanto el INSS se percata de que hay un incumplimiento por parte del patrón de los patrones de la construcción puede iniciar este procedimiento que es un procedimiento que está establecido en este artículo 18 y así es como inicia inicia con un requerimiento de información por parte del instituto y aquí pues es muy importante atenderlo y aportar todos los elementos que tenemos como patrón de la construcción para que el instituto determine la existencia naturales y cuantía o sea cuántos trabajadores cuánto les pagaba cuántos días estuvieron todos los elementos porque en base a eso el instituto va a determinar si efectivamente existe una omisión en el pago de las cuotas sobre o patronales si transcurrido el plazo no se entrega lo solicitado al instituto entonces el instituto pues procede a determinar los créditos aplicando los datos con los que cuente y pues dice con los que dice el reglamento con lo que pues considere como probable hace una presuntiva hace una presuntiva dependiendo de los costos que es de la obra y que los metros cuadrados y hace ahí un cálculo en los que pues va a determinar la probable omisión del patrón entonces este procedimiento como les decía está establecido en el artículo 18 y aquí normalmente este procedimiento pues sí hace una determinación muy elevada de créditos fiscales a cargo de los patrones que luego dice no pues es que ni siquiera eso fue lo que yo voy a ganar o la utilidad que voy a tener porque pues es una determinación presuntiva el instituto al no tener suficientes elementos pues este acude a este procedimiento hacerlo de esa forma ¿no? presuntivamente las obligaciones ante el infonavit bien la pues el infonavit una de las de las de las principales obligaciones pues es determinar el monto de las aportaciones del 5% aquí tenemos dos cuestiones para el infonavit hay que pagar aportaciones que van del 5% sobre el salario de los trabajadores del salario base de cotización y otra cuestión es lo que viene siendo el el otra obligación es el entero de las amortizaciones acá en lo que venía en lo que venía haciendo del seguro social son las cuotas sobre patronales y lo que es el rcb que es el retiro de 60 de nada avanzada y vejez como les decía se paga de manera mensual y bimestral y el infonavit se paga junto con el rcb entonces una de las principales obligaciones pues es determinar el monto de las aportaciones que va sobre el 5% esta es una aportación meramente patronal quiere decir que aquí el trabajador no aporta nada sino que el patrón es el que aporta porque pues así tiene la obligación por ley para aportar a este fondo que se crea para pues prestar prestarle dinero a los trabajadores para que tengan ellos sea asequible una vivienda digna con un crédito barato también pues se le aporta a la subcuenta de vivienda de las cuentas inunduales de los trabajadores previstas en el sistema de ahorro del retiro ok para pagar las aportaciones por cada trabajador pues mientras exista la relación laboral esta igual va a subsistir hasta que se presente el aviso de baja correspondiente es muy importante insisto que en el momento en el que ya no tenemos un empleado se acuda y se comunique de tal situación al instituto porque si no seguirá corriendo la obligación del pago de las cuotas obreo patronales de la del rcb y de la del infonavit y aquí se vuelve complicado en el caso de las de las de los créditos que pudiera determinar el infonavit sobre todo cuando el trabajador tiene un crédito con el infonavit porque el patrón pues es responsable solidario del pago de ese de hacer la retención al trabajador y de enterar ese es esa retención que son las amortizaciones entonces a veces tenemos que cuando los patrones no presentan los avisos y pues da la mala suerte que tienen un crédito viviendo el trabajador pues si como es responsable solidario se nos van los créditos fiscales pues estratosféricos entonces pues otra otra cuestión importante aquí de las de las obligaciones es hacer los descuentos a los trabajadores en los salarios estos se destinan son las amortizaciones y se destinan para pagar los abonos que cubren los préstamos que les otorga el infonavit a los trabajadores el reglamento prevé porque dicen bueno y yo como voy a saber que mi trabajador pues tiene un crédito de vivienda esto se puede se hace de dos formas uno el infonavit hace llegarle al patrón un aviso para que inicie la retención el descuento la retención para ese pago de la amortización que lo hace llegar pues a través de los trabajadores para que les inicien los descuentos y el reglamento dice bueno pero si por algún motivo tú no has recibido ese aviso para el inicio de los descuentos el hecho que yo en mi propuesta de cédula que envío de manera bimestral relacione al trabajador con un crédito de vivienda y una cantidad a descontar hará las veces del aviso y a partir de entonces es que tú deberás estar obligado a hacer el descuento o sea hacer la retención y enterármelo a mí entonces es muy importante estar revisando las propuestas de cédulas porque ahí es donde si el trabajador no avisa de que tiene un crédito de vivienda entonces a través de esa propuesta es que el infonavit según lo que establece la ley el reglamento tiene por notificado al patrón de esa obligación de hacer el descuento y enterar otra obligación pues es proporcionar al infonavit todos los elementos necesarios para precisar la existencia naturales y cuantía de las obligaciones a cargo entonces pues aquí también pues igual que en el INSS es importante pues tener todo registrado bien en la contabilidad sobre todo todo lo que respecta a la nómina que son todos los pagos que se le hacen a los trabajadores porque sobre esto es lo que me va a dar la base para el pago de las aportaciones en este caso porque la amortización ahí esa me la va a indicar el instituto de cuánto es lo que le tengo que descontar al trabajador pues igual permitir las inspecciones todas las visitas domiciliadas que practique el INSS atender todos los requerimientos de pago información que se formulen y bueno pues presentar al INSS el informe sobre la situación fiscal del contribuyente con todos los anexos referentes a las contribuciones por concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del código fiscal cuando en términos de este pues estén obligados a dictaminar con contador público autorizado sus estados financieros pues hay un anexo ahí por parte de lo que vienen siendo las contribuciones de seguridad social y en ese caso pues sí hay que proporcionar esa información algunos de los de los casos más comunes que tenemos en el caso de esta del incumplimiento por el pago de cuotas o veos patronales aportaciones de amortizaciones pues vienen siendo la determinación de créditos fiscales no omisiones que se generan por todas estas situaciones que les venía comentando no pues en el patrón de la construcción es muy común el artículo 18 en el caso de los de los demás patrones pues diferencias a veces por la por ausentismos diferencias también puede ser por integración salarial también este en el seguro de trabajo pues pueden pueden derivarse este créditos fiscales porque pues no se consideró algún alguna algún siniestro y entonces pues viene una rectificación o porque no avisamos de la de la clase o porque también a veces a juicio el instituto un criterio el instituto pues se está llevando a cabo otra actividad no no en sí la que tiene registrada el patrón ¿no? entonces allá es cuando hay derivado de un cambio de clase pues puede venir un aumento de la prima y pues omisiones ¿no? por haber estado registrado en una clase menor a la que realmente le correspondía pues también pues todas las omisiones pues llevan a cabo implican pues las multas que se les nos determinen multas por el incumplimiento y bueno todo esto nos va a llevar a que pues el instituto pues inicie el procedimiento administrativo de ejecución o sea viene siendo el cobro coactivo que hace el instituto para pues hacer efectivo el cobro de todos sus adeudos ¿no? ya sea pues ambos institutos ¿no? se siguen conforme al código fiscal en esta parte ¿no? en la determinación de los créditos las multas y lo que viene siendo el procedimiento administrativo de ejecución pues se sigue conforme a código ¿no? este procedimiento ¿cuáles son los medios de defensa que tienen los patrones? pues está el recurso de inconformidad que se tiene en 15 días para acceder de manera optativa porque el patrón puede optar por irse al juicio de nulidad ¿sí? es muy importante que sepan que si el patrón presenta un recurso de inconformidad ya sea ante el INSS o el Infonavit este recurso se va a ir es un recurso administrativo entonces la instancia va a ser administrativa y según el código según el artículo 144 me da la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución mientras esté presentado el recurso está y este no se resuelva está en suspensión el procedimiento de cobro como les decía de manera optativa el patrón pues puede presentar la juicio de nulidad ahora si presenta el recurso de inconformidad y este pues no es favorable puede acudir de todas maneras como segunda instancia al juicio de nulidad y bueno pues ya en caso de que el juicio de nulidad no le sea favorable pues también tiene el amparo directo hay otra cuestión importante que en materia de seguro de riesgo de trabajo esto es con el INSS cuando hay un cambio de clase o prima se tiene todavía como un recurso antes de la inconformidad que se le llama el escrito desacuerdo cuando a ti te modifican una clase o una prima puedes presentar un escrito de desacuerdo en donde le indicas al instituto pues todos los motivos y fundamentos legales porque consideras que estás ya sea bien clasificado o está bien determinada tu prima ya después igual te puedes ir al recurso de inconformidad el juicio de nulidad ya dependiendo las problemáticas más comunes que pues hemos documentado pues es aquí con los patrones pues es la baja del registro patronal la baja del registro patronal pues sucede cuando pues el instituto va y busca al patrón en el domicilio que pues pues tiene registrado y no lo encuentra entonces pues se supone que si ya va a cerrar el negocio uno tiene que ir a avisar y tiene que ir a decir al instituto pues ya no tengo empleado ya voy a darme de baja pero previo si es importante que tienen que aportar la suspensión de que presenten ante el SAT para que pueda proceder la baja entonces a veces si no si cerramos el negocio y no avisamos al instituto y luego nos van a buscar pues como veíamos ¿no? que mientras el instituto no sepa que el patrón este pues ya pues desocupó el inmueble y no está ya teniendo actividad pues siguen corriendo las obligaciones entonces aquí esta baja es una que le llaman baja oficiosa que pues el instituto dice pues ya no voy a estar buscando a alguien que no encontré entonces da de baja el registro de manera oficiosa y pero es importante que sepan que si que si les dieron de baja el registro por un error o sea mientras tú tengas empleados porque puede ser que el instituto haya ido y no lo haya encontrado ¿no? entonces si uno sigue teniendo empleados uno tiene la obligación de pues de seguir pagando ¿no? o sea porque a veces los patrones piensan que como ya me dio de baja el instituto aunque sea por un error o algo entonces yo no debo cubrir el el pago de las de las cuotas ¿no? la obligación persiste mientras tú no des de baja a tus trabajadores también a veces los patrones cuando pues les por algún motivo cerraron operaciones pero no dieron aviso y quieren reactivar pues se ven topados con que la reactivación del registro se da pues desde la fecha en que se hizo esa baja oficiosa ¿no? y pues a veces eso le genera deudos ¿no? hacia atrás que pues lo que puede ir hasta hacia atrás el instituto son hasta cinco años ¿no? otro tipo de problemáticas comunes pues son los adeudos por omisiones en movimientos afiliatorios pues lo que vienen siendo altas, bajas modificaciones salariales o bien la integración salarial la integración salarial es muy común que a la hora de una revisión el instituto vaya a verificar eso así como también vaya a verificar que tengas a todos tus empleados registrados capitales constitutivos pues como veíamos estos muchas veces se generan esos se generan porque no se tiene se ocurre un accidente cuando no se tiene el registro todavía del trabajador en el instituto otra problemática común también es estar incorrectamente clasificado en el seguro de trabajo o pues la omisión de presentar la declaración anual de la prima que hubiera en el seguro de trabajo no la presento bueno aquí pues según la ley tú tendrías que seguir cubriendo con la misma pero pues si no la presento y pues tengo ahí un riesgo pues obviamente si procede que esta suba pues subirá y bueno en el caso del Infonavit pues la responsabilidad solidaria este del patrón entero de las amortizaciones es una problemática muy común que pues el patrón no revisa las propuestas de cédulas que le manda el Infonavit y no se percata que el trabajador pues tiene un crédito de vivienda y pues aquí a veces se van generando adeudos y bueno pues en finalmente pues invitarlos a que acudan a la delegación aquí a la y a todas las delegaciones que hay a nivel nacional pueden encontrar los servicios de asesoría y consulta representación legal y defensa quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos en el caso del área de asesoría pues aquí nosotros recibimos a los contribuyentes y básicamente ellos desahogan todas sus dudas nosotros ya pues vemos de qué forma podemos apoyarle a veces es precisamente en el área de asesoría o a veces los remitimos a otra área por ejemplo si viene un patrón con algún adeudo o algún contribuyente en general con algún adeudo ya y pues está en tiempo nosotros normalmente pues lo turnamos al área de medios de defensa ¿no? también pues a veces es común el desconocimiento de adeudos fiscales de los patrones y pues nos mandamos nosotros al área de quejas y reclamaciones el área de quejas y reclamaciones pues es ahora sí que es donde reside el ombudsman de la de la PRODECON y pues es básicamente nosotros este analizamos si hay alguna violación a los a los derechos de los contribuyentes y bueno en el área de acuerdos conclusivos pues nosotros actuamos como un mediador en un procedimiento alternativo de solución de controversias fiscales exclusivamente aquellas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación por ejemplo en el caso de seguridad social pues sí es también común que nos presenten acuerdos conclusivos cuando les están llevando a cabo alguna visita domiciliaria o una revisión de gabinete vienen y presentan este acuerdo conclusivo sobre todo lo que pretende esta área es dirimir las controversias respecto de hechos u observaciones que ya han sido calificados si se requiere que exista una determinación ya de un hecho o calificación y bueno pues tiene el patrón pues en el caso de lo que viene siendo de seguridad social o el contribuyente tiene 20 días para presentarlo después de que le notificaron el acta final o el oficio de observaciones es el único requisito comúnmente los acuerdos conclusivos pues en materia de seguridad social radican sobre integración salarial a veces sobre empleados que bueno personas que a criterio del instituto debieron de haberse afiliado aquí pues viene siendo te van a revisar honorarios y el instituto dice no pues en realidad no es un honorario sino que aquí es un empleado y entonces tú omitiste pues el registro no en el régimen obligatorio también revisa se revisa este es muy común que en las en la ejercicio facultades pues revisen lo que viene siendo la correcta clasificación en el seguro de trabajo de los patrones y son normalmente los casos que vemos o hemos visto en acuerdos conclusivos en el área de representación legal pues hemos visto pues multas ¿no? que este que fincan los institutos en el área de quejas y reclamaciones pues a veces es inmovilización de cuentas bancarias y desconocimiento de créditos ¿no? muchas veces este desconocimiento viene por la inmovilización de las cuentas bancarias que pues el el se percata ¿no? el patrón de que tiene a dedos y los desconoce pues bueno finalmente pues bueno ponernos a sus órdenes todos los servicios de PRODECON son gratuitos PRODECON es muy flexible para dar la atención al contribuyente pues tenemos varios canales de entrada tenemos la lo que viene siendo de manera presencial pueden acudir los los este los contribuyentes también pueden hacer cita pueden acudir previa cita la cita pues lo la pueden hacer accesando a la página de PRODECON que aquí les muestro y también pueden mandar en el caso de los patrones que estén radicados en el estado de baja california del cual yo este formo parte pues pueden mandarlo a delegacion california arroba PRODECON punto go punto mx o bien en la página van a encontrar también una parte donde este pues las personas pueden mandar sus solicitudes de este pues de asesoría o pueden mandar sus dudas si nos llegan a las delegaciones también pues pueden los patrones o los contribuyentes en general dirigir todas sus dudas ya sea de manera telefónica cuando no puedan acudir de manera presencial aquí en el caso de la delegación baja california dejo el teléfono igual para todas las demás delegaciones del estado en la página electrónica en la página web de nosotros de PRODECON ahí pueden encontrar la información de donde está ubicada su delegación y bueno también los invito a que acudan a todas las redes sociales como facebook twitter y pues el PRODECON que ahí a través de todos estos estos mecanismos nosotros estamos pues atendiendo a los contribuyentes y estamos dándoles información de todas las novedades la página de PRODECON la verdad está muy padre tiene mucha información de temas novedosos tiene una biblioteca digital ahí encuentras ahora sí que todo el trabajo que hace y que ha hecho PRODECON a lo largo de estos años entonces pues invitarlos a que acudan nuestra página acudan a la delegación y a todas las delegaciones del país muchas gracias por su atención excelente día